bienvenidos a los resultados de superastro del domingo 7 de agosto del 2022 con superastro tienes tres oportunidades para ganar con la misma apuesta puedes ganar 42 mil veces lo apostado sea ciertas cuatro cifras y el signo mil veces lo apostado se acierta las últimas tres cifras y el signo o 100 veces lo apostado se acierta las dos últimas cifras y el signo astroluna y el número ganador es 3 6 3 8 signo escorpión quieres ser el próximo en ganar pues no olvides darle me gusta suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo felicitaciones a todos los ganadores a continuación otros resultados nos vemos nos vemos nos vemos en nos vemos CC por Antarctica Films Argentina